A ver... Decirle que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... 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 Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Suscríbete al canal!